Síguelo, a ver, saludate, échale con ritmo panchita porque sigue con más música la poza norteña y no te me confundes chiquita Complaciendo la poza, complace con todas las canciones que la piden, claro que sí Y es la poza, no te confundes, es la poza, es la poza Y ahora vamos a bailar, la danza el coyote sin parar Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote te va a casar Agarra sorpresa y a gozar ¡Femi! ¡Eso es Caribeña! ¡Almita! ¡Flor! ¡Y ese es Sarlo, oiga! ¡Y la fe! Vamos a bailar, la danza el coyote sin parar Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote te va a casar Agarra sorpresa y a gozar ¡Panchito! ¡Ese es el güerito, el güerito! ¡Y el gallito mágico, el gallito mágico! ¡Parece la danza del gallo esa! ¡Es el ecotoño! ¡Ese es Cascabel! 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 Vamos a bailar, la danza el bollote sin pan Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar como el coyote que va a casa Agarra sorpresa y a gozar ¡Anda! ¡Andale, gallo! ¡Ese era Chino! ¡Chino! ¡Ese era Chino! ¡Sinco! ¡Ese era Chino! Ahora vamos a bailar, la danza el bollote sin pan Con un brinquito para allá y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar como el coyote que va a casa Agarra sorpresa y a gozar ¡Dale! 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 ¡Fer! 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 Oye, güero, para el Lanza del Gallo esa... Es que a nosotros le tocamos diferente, pa... Lanza del Gallo. Claro que sí, el tremendo, el tremendo, pero que, hombre... ¡Fer, ¡Fer! ! ! ¡Fer! Gracias.